Saludos, dominicanos del mundo, donde quiera que estén. Yo soy Rolando Robles, desde Nueva York, y tengo una historia que contarles. Me refiero a los abusos que se cometieron durante el proceso electoral pasado contra el doctor Yomare Polanco y la comunidad que vive en el exterior. Pero estos hechos realmente, estos desmanes, ya no se pueden ocultar. Y sucede que finalmente nos enteramos que el tiempo es el juez de todos los conflictos. Esta es la historia. Hace un año, del evento electoral más singular de la historia moderna dominicana, esos comicios de julio de 2020, tan especiales como traumáticos y desconcertantes para un sector de la sociedad que descansaba plácidamente en el bienestar que cuatro periodos consecutivos de gobierno pudieron proporcionar a ese partido inventado por los ambos. La comunidad residente fuera del país, acusando las mismas inquietudes que el resto de los dominicanos, participó también con cierto grado de ceticismo, pero con igual temor, debido a la amenaza que implicaba la presencia del COVID. Eso devino en que tan solo el 20% de los empadronados se animara a ir a votar. Sin embargo, la atención, la mayor en toda la historia del voto en el exterior, no fue el principal problema que se desprendiera de este certamen cívico y que afectó a los dominicanos que vivimos en el extranjero. Hubo violaciones de todo tipo y dimensión, como ya lo ha reconocido el propio presidente de la Junta Central Electoral. Lo que no se ha hecho es establecer responsabilidades que la ley contempla y que deben aplicarse a los culpables de las infracciones cometidas, que van desde vulgares atropellos contra la voluntad popular hasta verdaderos latrocinios contra el Estado dominicano. Lo más que se ha hecho, reconoce el propio presidente de la Junta Central Electoral, es desvincular a los pillos y recomendarle al Ministerio Público Electoral que retome el expediente contra ellos. Solamente para edificar a mis amigos lectores y oyentes, vale aclarar que la llamada desvinculación de una persona del gobierno es sencillamente pagarle sus prestaciones laborales como si fuera un honorable servidor del Estado del que hay que prescindir. Cuando sabemos, todos lo sabemos ya, que en realidad es un malandrín que se ha robado el dinero de los contribuyentes. Con esta medida, casi conciliatoria por parte de la Junta Central Electoral, se permitirá que los ladrones del dinero del pueblo y de las elecciones en Estados Unidos y América puedan irse tranquilos a sus casas cuando en verdad debían ser conducidos hasta la cárcel. No basta con recomendar a los fiscales electorales que reanuden las acciones legales contra los delincuentes de la Ocli, encabezado por el ingeniero Gilberto Cruz Erasve, y que se corrige el entuerto cometido contra la candidatura legítima de Yomare Polanco. La dilapidación del dinero del pueblo dominicano en ese simulacro de elecciones que montó el ingeniero Gilberto Cruz tiene que ser sancionada con todo el peso de la ley, con todo el peso que la ley le confiere a la Junta Central Electoral. El titular de la institución, señor Román Jaques, no puede garantizar al país que las próximas elecciones serán diáfanas y creíbles, mientras no se castiguen como corresponde los crímenes electorales cometidos contra Yomare Polanco y toda la comunidad residente en Ultramarro. Durante más de un año hemos escuchado al agraviado el doctor Polanco reclamar sus derechos como ciudadano, y no ha sido hasta ahora cuando hemos podido apreciar en su justa magnitud las dimensiones de este delito electoral y común. Y créanme, si lo dejamos pasar, perderemos el respeto de nuestros muchachos, que suponen nosotros somos los responsables de preservar las mejores costumbres del pueblo dominicano. Al principio he de admitir y pido excusas al doctor Polanco, asumí que todo había sido motivado por la rabia que lo permeaba cuando descubrió y luego comprobó que sectores de su propio partido se aliaron al equipo de delincuentes que dirigían las elecciones para sacrificar su candidatura en aras de lograr algún nivel de impunidad. Por suerte, todas las cosas no salieron como fueron planeadas y hoy conocemos al detalle la totalidad de la trama que se montó. Atestiguado por el propio Román Jaques de la Junta Central Electoral, se comprobó que la pandilla que dirigía Gilberto Cruz Erasme de la OCLI primero incumplió el mandato del Tribunal Superior Electoral que ordenaba el reconteo de los votos y en su lugar hicieron desaparecer las boletas y abotonaron la fechoría rompiendo la cadena de custodia de las valijas y segundo dilapidaron cientos de miles de dólares de los contribuyentes que fueron a los bolsillos de esta bandada de delincuentes. Ya para finalizar esta segunda entrega sobre los demandes que hicieron tanto las autoridades electorales como los propios partidos políticos, debo precisar que el daño que se le hace a los dominicanos residentes en el exterior cuando el gobierno y el Estado se confabulan para burlarse de sus mejores hombres dejará una onda de sección y al final terminaremos por renegar de ese costosísimo voto dominicano en el exterior y allí mismo empezará a tejerse la desconexión de nuestros muchachos del vínculo nacional. La advertencia está hecha si no damos respuesta específica a estos desmanes perderemos el derecho que tenemos a ejercer nuestra ciudadanía. Gracias por escucharme. Gracias.